Comencé a competir gracias a un amigo que me encontró en la calle y me dice, el centegueño me dice, ¿qué estás haciendo? Y no, nada. Y él me conoce, Pedro Ojeda, como que era técnico de fútbol, corría los viatlones, esas cosas. Yo soy deportista toda mi vida. Y entonces me dice, vamos, atletismo, vas a estar bien. No, eso no conozco, le digo, no, ¿qué voy a andar haciendo ahí? Andá, andá ahí al frente del agrícola, está cerquita. Yo estaba en mi casa, agarro los bicicletas y me voy a... Con tres meses de práctica fuimos a Mar del Plata. Me dice, si tienes que ir a Mar del Plata, sí vas a ganar. Por lo menos vas a competir. Y bueno, ahí habían dos campeones, uno de Azul y uno de Buenos Aires, y tuve la suerte de que gané a los dos. Estaba con una gripe también ese día, siempre se me la caso esa. Y tuve la suerte de ganar a los dos, y de ahí quedé yo campeón argentino y sudamericano. ¿Cómo fue la experiencia de haber competido a nivel internacional? Venís de competir en Francia, representando no solamente a Salta, sino a la Argentina. Exacto. ¿Cómo te fue? Allá en Francia me fue bien, porque entre todo hay unos monstruos ahí que son de cuna, que vienen, tienen técnicas, tienen oficios, tienen todo, que inclusive salen ellos con su masajista y su médico, cosa que aquí desgraciadamente no lo podemos hacer, pero bueno, se da maña de alguna forma para llegar a cumplir con los objetivos que uno quiere, que uno desea. ¿Competiste de igual a igual? Sí, prácticamente de igual a igual, nada más que nos traemos medallas, pero hemos competido. No nos salió cola tampoco. Estábamos en los novenos, que eran 35, así que yo creo que es una buena clasificación. Ahora te estás preparando para el campeonato nacional en Chaco. Contanos, ¿cómo es tu rutina? Bueno, estamos entrenando ahora, liviano nomás, porque venimos de allá de Francia y estamos medio golpeaditos, así que estamos entrenando liviano, apenas para mantenerse y poder viajar allá a Chaco, para ver si hacemos unas buenas marcas, que creo que lo voy a conseguir. ¿Cuál es tu objetivo en ese campeonato? Y mi objetivo es traer medallas de allá, de Chaco. Es el deseo mío de ir y traer medallas, aparecer con algo acá en mi salto. ¿Cuál crees que puede llegar a ser tu marca? Y mi marca tendría que estar en los 13 y algo de peso y posiblemente 28, 28 y algo de marpillo. Si no avanzamos un poco más, en una de esas uno pega una apropiada. Pero en esa creí que estoy bien. Luis, contanos, ¿cuál es el mensaje que le dejas a los jóvenes, que por ahí tienen ganas de aprender y por ahí les cuesta un poquito llegarse o entusiasmarse del todo con la disciplina? Y la verdad que yo creería que tienen desconfianza en aparecer en estas pistas porque no tienen conocimiento, porque tienen recelo, un poco de vergüenza, un poco de qué van a decir la gente. Y no es eso, hay que llegar, hay que presentarse, hay que animarse.